Hay algo aquí en el Jadis que ya no me está gustando, que nunca he visto ni a Nelson ni a Catrén callando. Hoy hablamos de cosecha, honrados a los agricultores, a esos hombres que trabajan con empeño y con dolores. Y el agricultor, hermanos, con hambre y sin descansar. Si la mujer es cabiona, siempre tiene que cantar. Y quiero decirle un consejo antes de bajarme de aquí. Tengan su cédula en mano, como andan en la calle. Esa autoridad, cuando tú te das cuenta, en la camión está montada. ¡Gracias! 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 Nosotros muy agradecidos, porque en verdad tengo esa edad y estoy medio enferma, pero todos los días yo hago 15 y 20 panes, entonces eso es porque Dios nos bendice, ¿verdad? Y nosotros confiando en eso, hacemos todas esas cosas, sabiendo que nuestra respuesta es segura. Y así es como vivimos aquí en Samaná. En la fiesta de cosecha, vendemos comida, esas variedades de panes que se hacen. La gastronomía es una parte muy importante de nosotros, que también hemos preservado. Tanto es así que, por ejemplo, en la fiesta de cosecha no se puede quedar la gastronomía nuestra, que muchas veces es el pan inglés, que es también una de las tradiciones que nosotros siempre tenemos en las fiestas de cosecha. También tenemos otro que se llama el gato. El gato quiere decir bizcocho en francés, pero eso viene de las tradiciones de los afro franceses, y nosotros lo hacemos aquí en Samaná, lo hacemos muy, muy, muy bien. También tenemos el ginger beer. Ustedes van a oír que la gente va a decir ginger beer, al estilo del inglés de Samaná. El ginger beer es una bebida también que es a base del jengibre, y hay que fermentarla cuatro días antes de tomarla. Nosotros empezamos con la fiesta de cosecha de agosto a octubre. Si no es el viernes, es el domingo. Las iglesias organizadas lo hacen los domingos, y las capillas lo hacen los viernes. ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá también en inglés el carayero que quizá ahorita se haga aquí y el ladrón muchos juegos y había algunos que se jugaban que se cantaban en inglés hasta en Patuá se cantaba uno porque había uno en Patuá ¿cómo era que decía ese? yo no sé al fin qué quería decir que cuando yo era joven todo el mundo me buscaba y ahora que estoy viejo pasan y no me llaman filter la energía la energía ¿qué坊? ¡quéもし bitterness no hay Cuando llegaron nuestros antepasados, ellos trajeron su religión, la religión protestante, y también trajeron sus juegos tradicionales, que nosotros jugamos durante las fiestas de cosecha o los aves, como nosotros le decimos. Se realizaba en los patios de la iglesia, en los lugares donde había ascendencia afroamericana. Esos juegos se juegan en círculo, la mayoría, porque es la forma de cómo se lo hacían en África. Me dicen que esos juegos vienen del África. El principal es el Karayá. El Karayá es un juego que, agarrados de la mano, hebra y varones, se tongonean de un lado al otro mirándose a la cara. No sabemos la procedencia, o sea, el término, Karayá, pero es como moviéndose, tongoneándose de un lado al otro. Hay uno que viene y se roba la muchacha, la polla, pero el que le roban la polla no se enoja, sino que va y busca otra más bonita. Entonces, y el juego va diciendo así. Ladronero, sí, o sí, o sí, o me robaste mi pollito, buscar otro yo podré, pero mucho más bonito, creo yo. Y entonces todo el mundo va cantando, creo yo. Sí, o sí, creo yo. Sí, o sí, gris. Yo sí, yo sí, lala, lala, lala. Yo siempre lo hago. También tenemos otro que se llama Deep Black Girl is in the Ring Este es en inglés La muchacha morena está en el círculo Ella es tan bonita Que parece un sugar plum Sugar plum Una fruta que se llama plum Y dice Deep Black Girl is in the Ring Deep Black Girl is in the Ring Deep Black Girl is in the Ring You look like a sugar plum Oh show me a motion That I am Show me a motion That I am You look like a sugar plum Tenemos otro que es el Pica mi gallito El gallito es la hembra Y el varón es el guaraguago Y la hembra siempre va a tratar de dominar Al guaraguago, al varón Y hasta tumbarlo Si es posible Entonces cuando lo tumba Cuando logra tumbarlo Se hace una esgarabia Porque el amor De su tiempo ¿No? 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 ¿V SAMELETE D sausage? ¿No? 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 Vamos? Vamos 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 Gracias.